El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 19 de Enero. Salmo 39. Aquí soy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí soy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí soy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí soy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí soy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Aquí soy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí soy, Señor, para hacer tu voluntad.